1. Tu vecino dice que se va de viaje y que si te llega un paquete que lo guardes, así que aceptas. 2. Al día siguiente llega un paquete a la casa de tu vecino, decides guardarlo en tu garaje pero es muy pesado y se te cae, escuchas algo romperse. 3. Al día siguiente vueles un olor repulsivo en el garaje y vas a ver que hay dentro de la caja, encuentras a tu vecino muerto dentro de la caja, y una cámara lo grabó todo. Incidente. El paquete, fecha. 2013. Parece que se averrió la cola del avión. Parece algo que no se pueda reparar. Me quedó muy bien pero me las arreglé para que siguiera trabajando. Total, ¿qué es lo peor que podría pasar? Espera un momento. ¿Qué es lo peor que podría pasar? El día 12 de agosto de 1985 se registró lo que sería uno de los accidentes aéreos más mortíferos que se han registrado. 520 de los 524 pasajeros que abordaban el vuelo 123 de Japón Airlines fallecieron luego de que el avión sufriera daños en pleno vuelo provocando su caída. Se reporta que el causante del fallo fue una mala reparación en la cola del avión, provocando su desprendimiento del avión. Rápido. 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 No se twelve. Rápido. ¡Fair! ¡Far'cube! ¡Han tensiónotros! ¡Far'cube aquí! ¡Far'cube aquí! ¡Far'cube aquí! ¡Far'cube aquí! 1. Eres una persona saliendo de su casa para hacer las compras. 2. Vas a un lugar muy concurrido de gente en donde venden productos electrodomésticos y fuegos artificiales. 3. De repente empiezas a escuchar explosiones, seguido ves a la gente a tu alrededor correr desesperadamente. Incidente con fuegos artificiales. La tragedia de Mesa Redonda. Fecha 29 de diciembre de 2001. Bueno, nosotros vamos a repetir estas imágenes que nos dan a todos una magnitud de lo que ocurrió ese día, pero que también va a permitir a algunas personas reconocer tal vez a algunos familiares y obviamente ayudará también para poder establecer quiénes son los responsables de lo que se sufrió en Mesa Redonda. Ustedes pueden darse cuenta, estas imágenes están siendo grabadas del segundo piso de una de las galerías que está ubicada en el mismo Girón Cusco y ustedes ven que los juegos pirotécnicos están saliendo como a 10 metros, que es justo el cruce con el Girón Andahuaylas. El mismo lugar, ese es el lugar de la tragedia. Vean ustedes la hilera de autos que están allí estacionados, los taxis, los picos que están allí y la gran cantidad de personas, entre comerciantes y público, que en este momento trata de huir de donde están estallando. A ver si es como alguien trata de salvarse y no lo consigue. Están corriendo, seguimos viendo personas que pasan por encima de los carros, están en los techos, gente que quiere salvar su mercadería, algunas cajas que trata de sacar. Ustedes fíjense, en la parte inferior, luego del señor, hay una mujer bastante joven que corre, que cae y que tras levantarse, nuevamente una explosión y no sabemos qué ha ocurrido con esta persona, quien estaba grabando también por la cercanía del fuego y en ese momento dirige la cámara hacia otro lugar porque las chispas ya habían caído inclusive al lugar donde él se encontraba, que es en un segundo piso, es donde él ha grabado, pero luego se repone y sigue grabando para que ustedes vean. Estos juegos pirotécnicos se alían hacia todo lugar, en toda dirección y era imposible ponerse a buen recaudo y en solo 35 segundos es que explosiona el primer taxi, el primero de toda la hilera de taxis que quedaron luego en cenizas. De acuerdo con la información que están manejando los bomberos, fueron necesarios solo entre 3 y 5 minutos para que el fuego se extendiera, inclusive a 4 manzanas a la redonda. Acá se le apaga la cámara, además la persona trata de ponerse a buen recaudo porque las chispas y los juegos pirotécnicos llegaban hacia el segundo piso que es de donde él estaba grabando y luego él trata de seguir y ustedes pueden tener una idea realmente de lo que se vivió. Esto no ha sido en cuestión de horas. Te pasa algo malo por X cosa. Tu noticia llega a internet y varias personas la ven. Alguien decide hacer un meme sobre lo que te pasó. Un void meme promedio, fecha 2021. 1. Eres un músico emprendedor que supe sus canciones en YouTube. 2. Ves que la última canción que subiste hace un año se llena de comentarios saludando a un grupo de memes. 3. Subes un vídeo un tanto creed y advirtiendo a las personas que no se metan en más de los que puedan tolerar. 1. Creas un meme con tus suscriptores para engañar a los subs nuevos. 2. Sigues con la broma pero ahora en tu nueva casa. 3. Empiezas a notar anomalías en tu casa. Incidente, Barufis. Nunca vuelva a nevar jamás, güey, porque la gente hace puras pendejas. 3. Se acaba de caer en esta pinche mochila de la nada. 4. Se acaba de caer en esta pinche mochila de la nada. 1. Ser joven a punto de suicidarse. 2. Un extraño viejo te dice que no lo hagas. 3. Ser arrastrado a un laboratorio. Incidente del experimento 84-B. Fecha desconocida. Eres un investigador enviado a averiguar sobre la verdad del manicomio de Murkoff. Ya en el manicomio ves la información que te enviaron diciendo que los doctores cuentan de la terapia de sueño y que ha ido demasiado lejos haciendo que las instalaciones de Murkoff gane bastante dinero haciendo daño a las personas y que tratemos de sacar la verdad a la luz. 4. ¿Qué puede salir mal? 5. Después de toda la información leída decides entrar al manicomio con una cámara grabando toda la evidencia necesaria sin preocupaciones de ese lugar porque, de todos modos... 5. Incidente. 17 de noviembre de 2013 Murkoff. Outlast. 6. Paso 1. Estás en Japón y entras a un baño público. 6. Paso 2. Por ir deprisa se te olvida el papel higiénico. 7. Paso 4. Sellas tu destino. Eres un soldado del glorioso imperio japonés. Tu misión es atacar mediante guerrillas a los estadounidenses en Filipinas. Asesinas a varios soldados y le robas comida a los lugareños. 8. Después de cierto tiempo te llegan mensajes de que la guerra terminó. 9. Tu comandante te dice que la guerra terminó y que puedes volver a casa. 9. Incidente Giroonda. Fecha. 1974 10. Eres un estudiante común de un país corrupto. 10. Decides hacer una marcha con varios estudiantes de diversas instituciones debido a tu mal gobierno. 10. Llegas a la plaza de más tres culturas, y de repente ves a un francotirador en los edificios de alrededor. 10. La matanza de los estudiantes de Tlatelorco. Fecha. 2 de octubre de 1968. 11. Eres un psiquiatra, el cual trabaja en un manicomio, tratando de ayudar a los pacientes. 11. Un día te asignan a un caso especial, ningún psiquiatra se atreve a tratar a ese hombre. 12. No entiendes que tiene ese hombre, nada de lo que haces funciona, cada día te sientes más ansioso por su recuperación. 12. Todo lo que intentaste falló, ahora estás sumergido en la locura por eso. 12. Incidente. Fecha. 9 de febrero del 2005. Incurable. 13. Eres un niño normal, que gusta de ver televisión en la TV que te regaló tu padre. 13. Comienzas a ver un canal llamado, Caledón Local 21, que tiene algunos programas bastante extraños. 14. Un día ves una dirección la cual es tu oportunidad para aparecer en el show, así que le pides a tu padre que te lleve. 14. Tu padre y tú ven a un policía salir de la casa de la dirección. Estuviste cerca de sufrir un destino terrible. 14. Incidente. Fecha 1999, Caledón Local 21. 15. Eres un astronauta. 15. Una idea llega a tu cabeza, como una señal de advertencia. 15. Este lugar está vacío. Esto no es una misión. ¿Dónde estás, Houston? 16. ¿Hay alguien ahí afuera? ¿Debería volver? 16. Me siento solo y cansado. No quiero. 16. Incidente. Síndrome de Asteria del astronauta. 16. Gracias por ver el video. He estado docente por asuntos de mi escuela y personales. 16. Gracias a las personas que siguen apoyando. 16. Tienes nada más que decir. Yo soy Pisi y gracias por ver el video. 16. Bye. 16. Bye. 16. Bye. 16. Bye. 16. Bye. 16. A.